Nos encontramos en esta mañana con el señor Carlos Romero, que en este caso nos va a comentar sobre la apertura a la inscripción para nuevos cadetes. Bueno, primero, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias por el espacio. Y bueno, saludo a toda la televidente de Canal 6. Bueno, por orden de jefatura, se va a abrir la inscripción a cadetes. Entonces, lo que quiero aclarar bien es que se va a abrir la inscripción para varones, ¿no es cierto? Las chicas se van a abrir después cuando esté terminado el cuartel, allá nuevo, se va a abrir la inscripción para las chicas. Pero ahora se van a abrir las inscripciones para varones solamente. El tema está en que tienen que tener 12 años a 13 años, ¿no? Los chicos pueden pasar por el cuartel ya de esta tarde a retirar las planillas que tienen que llenar, todos los requisitos. Así que, como es, bueno, retirar ahí, más o menos son 10, 15 días. Tienen que dejar el nombre y apellido del papá o la mamá, el número de teléfono, que se lo va a avisar el día de la reunión. Así que, bueno, esperemos que se anoten los chicos, porque hay muchos chicos que vienen a entrar de cadetes. Y, bueno, así que, porque ahora el 11 de septiembre cumple 30 años la escuela que yo fundé ahí, que lleva mi nombre, la escuela. Así que, como es, aprovecho también para que los que fueron cadetes, los que fueron cadetes de esa época, vengan al cuartel el día 11 de septiembre a las 20 horas, a estar un rato junto ahí para charlar un rato. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque la escuela de cadetes es importante que siempre se esté abriendo y haya posibilidad para, en este caso, adolescentes, niños, porque son edades muy tempranas. Y la importancia que tiene la actualización continua de la escuela de cadetes de bomberos. Sí, lo que pasa es que, como es, el cadete ahí en los cuarteles, ¿no es cierto?, es como si fuera el jardín de infantes, el bombero. Entonces, pero, tienen sus reuniones toda la semana, prácticas, ¿no es cierto? Así que, se va haciendo el bombero, ¿no? Y el tema es, bueno, es que ya el chico, cuando entra al cuerpo activo, ya entra queriendo bombero, era queriendo bombero, ¿no? Bueno, no hay otra cosa que pase. Y después, la educación, el compañerismo, se enseñan muchas cosas. Psicología, relaciones humanas. Bueno, el chico que sigue de bombero, bueno, va a ser un buen bombero. Y el que no, va a ser una buena persona. A mí me pasó que, chicos que no siguieron en la escuela de cadetes, gracias a Dios, ahora son hombres de buena persona. Así que, bueno, esperemos que esta escuela de cadetes que se va a abrir ahora, los chicos, se anoten. Más o menos son 15 días, ¿no es cierto? Tienen tiempo para retirar la planilla en el cuartel. Pasan por el cuartel, le peden al ayudante de guardia ahí en el cuartel que le entreguen la planilla. El ayudante de guardia va a tomar nota, nombre, apellido y teléfono para después llamarlo para el día de la reunión. Ok. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Más o menos son 15 días. ¿15 días? ¿Hoy? O de hoy, a partir de hoy, 15 días. ¿15 días? ¿Eh? Este... Yo, gracias a Dios, a los bomberos y a los cadetes, los cadetes me enseñaron muchas cosas, en que no crea. Bueno, yo llegué a ser coordinador provincial y coordinador nacional de la escuela de cadetes. Ok. Cuéntenos en qué consiste la escuela de cadetes, qué es lo principal que se enseña desde allí. Bueno, lo principal ahí es el respeto, ¿no? El compañerismo, la dedicación a bomberos, lo que sí, no deben dejar de estudiar los boletines, se va a pedir todos los meses que traigan los boletines, que no dejen de los deberes de la escuela para ser bomberos. O sea, tienen que capacitarse. Yo te digo una pequeña historia. Nosotros con la escuela de cadetes, que estaba en ese momento como su director, que ahora es jefe de cuerpo, Juan Dolori, en un encuentro en media de escuela de cadetes, dos cadetes nuestros dieron una charla. O sea que estaba muy capacitado para seguir en bomberos, ¿no? Y bueno, el cadete llega hasta los 17 años como cadete y de los 17, 18 como aspirante. O sea, ahí tiene que rendir un curso para los 18 años entrar de bomberos. Ok. Bueno, entonces están todos invitados los adolescentes entre 12 y 13 años para inscribirse ya desde hoy a la escuela de cadetes. ¿Hay un cupo limitado para inscribirse? Y ahí nosotros tenemos 15 planillas, o sea, 15 para retirar. Después vemos si hay más, bueno, se harán más planillas. Así que yo les pido que pasen por el cuartel, los papás, a retirar las planillas, dejen el número de teléfono, dirección. Y bueno, después ya va a avisar porque se va a hacer una reunión con los chicos y con los padres, para que los padres se enteren qué es lo que van a hacer los chicos ahí en el cuartel, ¿no? Así que, bueno, y a los veteranos cadetes, lo espero el día 11 de septiembre a las 20 horas en el cuartel, a charlar un rato ahí y encontrarnos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.